¿Qué es la herramienta de la ciudad de Resistencia? Durante los periodos de interrupción democrática han quedado 2.000 y pico, o sea que es maravilloso para quienes son abogados, pero también para un ciudadano que quiera conocer de sus derechos, tener una herramienta ágil y sencilla y eso es lo que implica este digesto jurídico, que se pone a tono con los mejores del país, son muy pocos. Los digestos que se han hecho, a punto tal que la Nación tiene todavía esa deuda de tener un digesto jurídico. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos y hoy lo estamos entregando en San Martín. Así que es una tarea que vamos a continuar en el interior y la verdad que felicitar a nuestra Presidenta porque es un aporte a otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, y es algo inédito como lo ha reconocido el doctor Toledo en su alocución de hoy. Con la visita del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Toledo, junto a la Presidenta Lidia Elida Cuesta y al Diputado Ricardo Sánchez, hemos hecho entrega, realizado la entrega, no es cierto, de esta valiosa herramienta como lo es el digesto jurídico. Una compilación de leyes a las que podrán acceder los profesionales del Poder Judicial con más agilidad, un compilado donde es de fácil acceso, digamos, no solamente para los profesionales, sino también para el vecino común, de manera tal que se pueda acceder y entender, dilucidar dudas que tienen que ver con las leyes. Así que la verdad que una demanda muy ansiada por la comunidad del Poder Judicial de esta comunidad y hoy se está concretando. Así que feliz por esta actividad.